¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya no puedo más, aquí me quedo. ¡Machus, anímate! ¡Vamos, Machus, te viene el asesino! ¡Machus, anímate, vamos! ¡Vamos, anímate, el asesino! Mira, Machus, discúlpeme, la culpa no la tengo yo. Sí, ya no puedo, llévanos a casa. ¡Mmm, mené, te tengo! ¡Pasa aquí, puñeta! Póngate el cuchillo y pórtate como un hombre. Tampoco me importa el cuchillo, ¡mierda! ¡Machus, anímate, me matará! ¡Machus, anímate, ¡mátame, vamos! ¡Machus, anímate, me matará! ¡Venga, vamos! Tú no puedes comener y a nosotros sí puedes marar a unos idiotas asesinos. Sí, yo no puedo comener porque los voy a matar. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Sí, he visto cómo luchas y te mandaré al infierno. ¡Bájate, miserable! 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 ¡Bájate, miserable!